El boleto interurbano de pasajeros, en donde el paciente que recibe, que es trasplantado, no es cierto, recibe una credencial, pero lamentablemente no tiene la gratuidad del transporte. Así que tenemos previsto reuniones con algunos de los organismos que se encargan al respecto de esto, y en este caso SAETA, porque los pacientes, por ejemplo, pueden viajar a Tucumán y en Tucumán se pueden desplazar tranquilamente, pero acá nos está fallando el servicio interurbano. Esa es una de las puntas, por ejemplo. Pero en términos generales, la ley Justina, que es la modificatoria de la ley de trasplantes, ha sido bastante bien aceptada y necesitamos, por lo pronto, tomar conciencia desde la comunidad y desde los equipos médicos también, porque hay que trabajar lo intrahospitalario para crear lo que son los hospitales donantes, que eso estamos en proceso también de crear los hospitales donantes y la provincia donante, por supuesto, ser una de las provincias que mayor aporta órganos, no es cierto, a nivel nacional. Gracias, doctor. ¿Cuántos son los pacientes que están esperando para ingresar a la lista de espera? Los pacientes son 605 en este momento que están esperando, o sea, están en proceso de inscripción de órganos. Y si los sumamos a los 226 que ya están en la lista de espera, podrán ver que es mucha gente la que está esperando por un órgano. Entonces, es importante eso, saberlo como número y que la gente pueda, de alguna manera, tomar conciencia y hacerse donante, ¿no? Que eso es lo más importante. ¿Cuál es la situación de la provincia de Salta con respecto a las donaciones? A las donaciones, bueno, en lista de espera, como dije hace un rato, estamos con 226 personas, de las cuales 175 son de trasplante para riñón. O sea que desen cuenta ustedes que tiene mucho que ver lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión arterial o como la insuficiencia renal crónica o como la diabetes. Por eso tenemos acá la presencia de la gente de PANDIS, la asociación PANDIS, que son con respecto a los pacientes diabéticos y a todo lo que es el equipo, la Fundación Jope, por el tema de las leucemias y todo lo que son tumores de médula ósea, que también uno puede ser donante de médula. Así que es muy importante que la comunidad empiece a derribar los mitos que tiene y empiece a confiar en las instituciones como el CUCAY para poder inscribirse y ser realmente donantes de órganos y tejidos. Bien, para encontrar justamente los espacios, las instituciones donde donar órganos, eso también ha sido una modificación hace poco en la posibilidad de encontrar un registro y dónde ser donante. Sí, efectivamente, nosotros estamos trabajando de manera conjunta con el Centro Regional de Hemoterapia, o sea que pueden encontrar ahí los promotores, los que son los que registran también en las actas para la donación de órganos, pueden encontrarnos en el CUCAY, Mariano Boedo 87, pueden hacerlo a través de internet, también los que manejan digital, en la página del RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, en lo que es el Registro Civil y en la página www.argentina.gov.ar. ¡Gracias!